En este tutorial vamos a aprender a transformar una simple gorra en una super gorra con una flor pirograbada. Venga la compáñenme, vamos a ver lo que vamos a necesitar. Lo primero va a ser una lija de agua, les voy a dejar aquí los datos y las especificaciones de la lija que yo utilicé. Esta lija yo la pegué sobre una tabla con el super pegamento de celulosa procesos Alfa U, el cual les recomiendo. Vamos a necesitar también una base para cautín, la cual nos va a ser muy 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 útil para poder colocar ahí nuestro cautín y evitar pues algún tipo de quemaduras. Hay que recordar que un cautín es una herramienta eléctrica y hay que tener muchísimo cuidado y muchísima precaución al utilizarlo para evitar cualquier tipo de quemadura. Un cautín no es un juguete, este no es un tutorial para niños ya que hay riesgo eléctrico al trabajar con cautines. Ok, vamos a necesitar unas hojitas de terciopelo, las cuales vamos a colocar sobre nuestra lija que ya les había enseñado para evitar que se resbale a la hora de grabar. Si ustedes tienen como yo un gatito que se cree el rey de su casa y que no les deja grabar sus videos y aparte les llena de polvo todo, y de sus pelusas, pues bueno, lo que vamos a hacer es vamos a necesitar un masking con el cual vamos a estar limpiando el terciopelo para que esté perfectamente limpio a la hora de pirograbar. Vamos a empezar, obviamente teniendo muchísimo cuidado de no tocar el cautín, a marcar la nervadura por el centro de la hojita, haciendo unas ligeras curvaturas de la parte del centro hacia afuera, las cuales, pues bueno, van a empezar a marcar la hojita. El proceso de pirograbado lo que hace en sí es quemar la parte superior del terciopelo, haciendo que este plástico, pues bueno, se contraiga y pirograbe y podamos dibujar, como su nombre, como la etimología lo dice, pues podamos pirograbar, grabar con fuego o grabar con calor. Sale, voy a utilizar los diferentes tipos de hojitas o los diferentes modelos, los cuales, pues bueno, ustedes van a poder descargar si entran a mi página, mi fanpage Canciones Heliof y van a poder accesar a estos modelos de manera gratuita. Yo estoy aquí grabando o pirograbando el segundo modelo, igual voy a hacer estas líneas del centro hacia afuera. Existen diferentes modelos de pétalos, este me puede servir incluso para hacer una super hojita, pero vamos a estar trabajando básicamente con este modelo en realizar nuestro pétalito de nuestra flor. Sale, para esto vamos a estar pirograbando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a realizar en este momento? Así es que vengan, acompáñenme porque vamos a pirograbarlo. Voy a estar haciendo las líneas o las nervaduras, les decía yo, de abajo hacia arriba y no me voy a estar preocupando tanto de que haga una línea así super derechita o de poner una regla o de hacer algo completamente lineal porque en la naturaleza las nervaduras de las hojitas o de los pétalos pues realmente no son algo así muy derechito. Entonces para darle un efecto más natural, pues voy a disfrutar mientras estoy pirograbando o dando textura al terciopelo para poder, pues bueno, generar este efecto sobre el terciopelo en mi pétalo. Bueno, aquí están ya pirograbados todos mis pétalos y mis hojitas y pues bueno, ustedes pueden también pirograbar y cambiar la textura, darle otras formas, me encantaría conocer cómo lo hicieron ustedes. Yo con un alfiler los uno para mantener, bueno, un orden más de mis petalitos y también les recordaba, yo si tiene un gato latoso como el mío que va a andar dejando pelos por todos lados, pues bueno, es bien importante que tengamos nuestro masking para poder retirar cualquier pelito, cualquier impureza sobre nuestro terciopelo para que a la hora que podamos aplicar nuestra pintura, pues bueno, nuestra hojita esté perfectamente limpia. Sale y pues bueno, ahorita ya después de limpiar nos vamos a ir a aplicar la pintura. Yo les recomiendo las pinturas de mi brother Juanjo Peña, las cuales están padrísimas, su línea de pinturas metálicas y miren el efecto tan fregón que les da. Y con las pinturas metálicas en la Wind by Juanjo Peña voy a empezar a pintar mis petalitos y miren, como si fuera magia van a empezar a aparecer el brillo de estas pinturas que son increíbles. En la parte que yo ya piro grabé, estoy ahorita colocando esta pintura con un pincel de cerradura y pues bueno, es prácticamente magia lo que se realiza con estos súper, súper, súper productos. Sale, lo que hacemos es pues bueno, colocar un poquito de pintura y el metal o la parte brillosa, pues bueno, va a empezar a resaltar de lo que nosotros ya piro grabamos y el resto de pintura, pues bueno, va a quedar prácticamente afuera. Yo estoy haciendo esto sobre un cristal para poder limpiar más fácil y con un pincel de cerradura, les repito. Y pues bueno, ustedes lo están notando. Es así, súper simple, súper sencillo. Como estas pinturas, pues le dan un toque prácticamente mágico. Estoy ocupando aquí los tonos naranja, rosa y pues obviamente para las hojitas ocupé nada más un poquito de verde metálico y pues bueno, en efecto, ahí está. Es así de simple, así de sencillo, prácticamente mágico. Como vamos a poder estar dándole color a estas hojitas que pues bueno, fueron previamente pero grabadas y que ahora con un poquito de pintura metálica van a dar un efecto realmente padrísimo como ustedes lo pueden observar. Lo que estoy realizando ahora es un molde que nos va a permitir colocar nuestros pétalos de una manera más simétrica y más perfecta en nuestra gorra. Este molde lo van a poder ustedes descargar igual de manera gratuita, al igual que el molde del pétalo en la fanpage Creaciones Helioff. Lo que voy a realizar ahorita va a ser el punto en el cual vamos a hacer las perforaciones en la gorra, como lo verán ustedes ya más adelante. El molde con las indicaciones completas lo pueden descargar, les repito, de manera gratuita en mi fanpage Creaciones Helioff. Este molde lo quise que lo vieran ustedes como lo hacía porque es la manera correcta en la que se pueden hacer estas guías para colocar nuestras flores que nos pueden servir no únicamente con esta florecita de cinco pétalos sino para cualquier otro tipo de flor, nochebuena, etcétera, que me va a encantar ver. Ahorita con esta guía voy a checar en qué parte de mi gorra es donde yo quiero colocar mi florecita y pues es una de las tantas utilidades de este molde. Con una engrapadora o perforadora de este tipo, la cual la verdad desconozco cómo se llaman de manera correcta o técnica, pero que es muy fácil de conseguir en cualquier peletería, pues vamos a hacer las perforaciones no nada más en nuestra guía o en nuestro molde de papel, sino que también nos va a servir para poder trasladar precisamente en dónde es que tengo que hacer las perforaciones ya en mi gorra, ¿ok? Entonces, una vez que ya decidí en dónde quiero que quede mi flor con un lápiz de color blanco, pues simple y sencillamente blanco en el caso de esta gorra que es negra, pero bueno, obviamente si su gorra es otro color, pues se podrán valer de un color diferente, ¿vale? Y ahora sí, tenemos en dónde vamos a hacer las perforaciones para poder hacer las uniones con mi gorra y aquí me estoy peleando y dando guerra con la gorra porque les voy a decir la verdad, hacer estos hoyitos sí es una cosa un poco complicada, pero bueno, una vez que ustedes logran hacer estos hoyitos y tienen ya las perforaciones para poder hacer las uniones, ya están del otro lado, ¿vale? Para, en este siguiente paso, lo que yo hice fue colocarle un poquito más de este pegamento en las orillitas de estas perforaciones para evitar, como un sellador, para evitar que se abran los poros o que se deshilache nuestra gorra porque bueno, obviamente es de tela, entonces pues bueno, es importante colocarle un poquito de este pegamento que es muy, muy, muy bueno para la tela y repito, es el Alfa U el que yo utilizo. Entonces, va y pues bueno, ahora sí, el siguiente paso es obviamente hacer una perforación también en nuestros pétalos, no tiene que quedar muy a la orillita, sale para evitar que de repente se vayan a rasgar nuestros pétalos, sale, hay que tener cuidado de que no quede ni muy adentro del pétalo, pero tampoco muy, muy en la orillita. Yo la verdad, con este tipo de perforadoras, de pronto llego a tener un poquito de problemas, por eso me valgo de este palillo de naranjo y de estas pequeñas tijerillas de manicura para poder abrir bien el hoyito y bueno, que quede la perforación pues lo suficientemente grande o amplia para poder dar el siguiente paso, sale. Antes de colocar, yo los pétalos le coloco un poquito más de pegamento del Alfa U para cerciorarme que no se vayan a estar moviendo estos pétalos y trato de coincidir los hoyos o las perforaciones para poder colocar pues estas pequeñas piedritas o esta pedrería que fue como yo decidí decorar esta gorrita, sale. Esta pedrería que están padrísimas y que le dan unos brillos se los pueden conseguir en peleterías son súper prácticas porque son como de presión, ok. Tienen estas contras por el lado del frente, pues bueno es este brillantito que está padrísimo pero por la parte de atrás tienen una como una pibetita ahí en la cual, pues bueno, vamos a poder ponerle una contra que se va a aplastar pero esto tiene que ser con un martillo para que, bueno, quede perfectamente sellada, ok. Y pues bueno, ese es el paso que se tiene que hacer con todas y cada uno de los pétalitos. Pongo el diamantito le voy a poner la contra lo voy a martillar y pues bueno, así le voy a hacer con los cinco pétalitos, ok. Y pues bueno, por ejemplo aquí estamos viendo que ya tenemos los dos nos vamos con el resto y una vez que tenemos los cinco pétalitos queda así yo en el caso de la parte del medio lo que hice fue colocarle otra vez un poquitito más del pegamento Alfa U y voy a colocar un diamantito más grande y voy a hacer el mismo procedimiento sale, coloco el diamantito volteo la gorra le pongo la contra la voy ahorita a martillar a darle sus golpecitos y va a quedar perfectamente unido con estos martillazos y con mi pegamento Alfa U sale, pues miren aquí ya tenemos nuestra gorra ya quedó perfectamente bien unida ya está bien adherida a nuestra gorrita pero que es una flor sin el follaje entonces pues bueno ahorita para colocarle las hojitas el follaje lo único que voy a hacer es ya aquí pegarlo con nuestro super pegamento Alfa U y va a quedar perfectamente bien adherido obviamente el follaje pues no hay un orden sale, yo aquí estoy buscándole y poniéndole las hojitas en donde yo considero que se ven mejores no hay una regla porque en la naturaleza no hay de pronto reglas de que tiene que haber una, dos, tres hojitas de un lado o a lo mejor podemos llenar de más hojitas yo en el caso de la gorra pues bueno quise hacerlo una sola flor pero pues también se valdría hacerlo con muchas más flores espero que ustedes me puedan compartir las imágenes de cómo decoraron que hagan muchas gorras porque además este tip esta idea se me hace padrísima para poder decorar y para volver como a transformar una gorra incluso que podemos tener de pronto ahí tirada y darle un segundo uso retransformarla y hacerla en una gorra padrísima sale hay que tener cuidado nada más de que estas uniones pues bueno queden bien hechas de colocar pegamento suficiente y pues bueno miren aquí está la gorra espero que les haya gustado espero que me compartan y que vayan a mi página para que le den like y me manden sus fotos de cómo quedó su preciosísima gorra si te gustó este video te invito por favor a que te suscribas a mi canal de youtube a que actives la campanita también a que vayas a facebook y le des like a mi fanpage creaciones eliof estoy lo mismo en pinterest y en instagram como eliof hill o creaciones eliof por favor va a ser de mucha mucha ayuda para poder seguir compartiendo con ustedes esta pasión por las manualidades el que comenten compartan y pues me apoyen en redes sociales así es que las espero los espero para seguir haciendo creaciones con ustedes aquí en creaciones eliof